Estoy esperando por tus palabras, pero mi paciencia tiene límites, Victoria. Julio, hay algo que se presentó de repente, algo que yo no te puedo decir ahora, pero en lo que yo pueda, yo te lo voy a explicar todo. Y entonces, mira, nos podemos ir al fin del mundo de luna de miel si tú quieres. ¿Me vienes conmigo ahora o nunca? Julio, mi amor, ¿por qué tienes que ser así de drástico? Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para entenderte, Victoria. Yo no puedo seguir sintiéndome tan humillado. Tu silencio es un insulto, un desprecio. Victoria, aunque me destruyas para siempre, por favor, dime tu verdad. No puedo, Julio. De verdad que no puedo, mi amor. ¿Entiendes? Es un secreto. Bueno, déjame ver qué se me ocurre. Mientras tanto, ni una palabra, Toñito. Mira que ese tipo es capaz de cometer una locura. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer, cerebrito? ¿Vamos a dejar que la pobre Lucía cargue con su rollo ella solita? Bueno, no sé. Pero mira, mientras tanto me debes jurar por los dioses de tus padres, pero en serio que no le vas a decir nada a nadie. Esto no estoy a lado. Por este puñado de cruces. Te lo juro, Alan Vito. ¿Usted está segura, profesora? Segurísima, Manolo. Mira, Lucía hace dos días que no se presenta aquí y a mí ya me preocupa. He estado pensando seriamente en sacarla del montaje que tenemos para el Teatro Nacional. No, 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 profesora, por favor. Mira, eso no. Lo que pasa es que Lucía tampoco me ha dicho nada y como ella está incumplida, ¿sí? Entonces... Bueno, precisamente por eso, Manolo, ¿verdad? Me dirigí a llamar a su casa a ver qué me pueden decir porque no puede seguir faltando un ensayo más. Ah, ya sé lo que pasa, profesora. Sí, claro. Yo la vi montarse en el carro con su hermana Vicky y pensé que venían para acá. Mire, seguro que eso se trata de un problema familiar, profesora. Pero yo le prometo que se la busco y se la traigo cuanto antes. Bueno, Manolo, por favor. Hasta luego. Sí, yo descubriré qué le pasa a Lucía. Así que yo tengo que admitir que tú me guardes secretos en mi hogar, en mi propia casa. Mi mujer tiene secretos conmigo. Julio, mi amor, por favor, entiéndeme. Es un secreto que no me pertenece. Pero es que estamos casados, Vicky, y tú me perteneces. Julio, por favor. Tú eres mía, eres mi mujer y tienes que seguirme. Fíjate que cuando yo a ti te conocí, yo pensé que tú habías cambiado. Que por lo menos conmigo ibas a ser diferente. Tú no me puedes tratar a mí y a tu santísima voluntad como si yo fuera un objeto. Está bien, yo soy tu mujer y vamos a decir que te pertenezco. Pero ante eso soy un ser humano, una persona, Julio. Tú lo que eres es un soberano machista. ¡Machista! Sigue, imbécil, sigue, anda, Vicky. Sigue te echando barro en la cara, chica. Ay, sigue desilusionando a tu maridito. Así para mí va a ser mucho más fácil. Ay, Dios mío, pero ¿por qué no llamará? ¿Por qué no llama a mi hija? Minervita, lo tenemos. Julio César Guerrero está cavando su propia tumba. Ya los accionistas saben que Julio César decidió irse, en vez de atender los problemas surgentes de la empresa, a un viaje de placer con su esposa, su mujercita, a la isla de Margarita. Bueno, pero yo no creo que eso lo afecte mucho, porque ese viaje ya estaba planificado. Además, tampoco confío en los accionistas de esta empresa. Porque en cuanto Julio César habla, todos tiemblan. Eso está cambiando, Minerva, está cambiando. Y seguirá cambiando, porque la ausencia de Julio César nos dará tiempo de planificar mejor su caída. Tengo en mente algunas ideas que harán que sus proyectos fracasen. Así que Julio César y Victoria se van para Margarita. Tengo que llamar a Laura para ver cómo impedimos ese viaje. Así que machista. Encima de todo, machista. Esa es la calificación que me das. Machista, ¿por qué no conseguiste otro adjetivo? ¡Machista! Papi, ¿por qué estás peleando así? Tú y Vicky siempre pelea. Mi amor, no es nada en serio, hija. Mira, las personas mayores, tú sabes, a veces peleamos. Pero esto no va a pasar de tiempo. Pero tú y mami nunca peleaban. Yo era con Vicky, siempre pelea. Pero, ¿qué pasa, Minerva? Parece que tuvieras envidia. Cuando desplace a Julio César, tendré las riendas de esta empresa en mis manos, mi amor. Y ya tendremos tiempo, tú y yo, de planificar ese viaje a la isla. Los dos solitos, mi amor. No, 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 no. Alfonso, lleva. ¿Tú no crees que deberíamos impedir que se dé ese viaje, ah? No, 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 de ninguna manera, Minerva. Cuando el gato sale de la casa, los ratones arman la fiesta. Y cuando Julio César regrese de su viaje de placer, encontrará en su puesto a este tirre que estás mirando. ¿Qué es tan difícil? Claudita, mi vida, mi amor. Mira, este no es lugar para una muchachita, ¿por qué no vamos para adentro? Anda, sí, vente conmigo y dejamos a ellos tranquilitos. Pueden estar satisfechos. Están traumatizando a la pobre Claudia. ¿No te da vergüenza, Victoria Anduesa? Sí. Mucha vergüenza. Y también mucho dolor. Parece todo lo contrario. Te gozas en hacernos daños a toda la familia. Vicky, Vicky, no he terminado contigo. Lo siento, Julio César, pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Epa, Toñito, achantate ahí un pelo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te estás tirando una de dureza? Ya que si no me siento de buen humor, ¿sí? ¿Y ahora qué le debemos tu mal genio? Tú sí que eres amargado, muchacho. Antes era por el trompo que te traías con el Edgar y sus malandros. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu rollo? Mira, no es ningún rollo. Mira, y déjame en paz, ¿sí? O antes que te digas tus cuatro cosas. Con cuatro cosas te puedo salir yo a ti, chico. ¿Qué es lo que te has creído? ¿Que te tengo miedo? Mira, vale. Tú lo que eres es un novato de barrio. En cambio, yo nací aquí y me he tenido que enfrentar con unos más duros que tú. Ya, ya. No vamos a pelear por eso. Tranquilízate. La bronca no es contigo. Ah, entonces ya sé qué es lo que te pasa. La bronca es con tu hermana, ¿verdad? O la bailarina. Con Lucía. ¿Y con ella por qué? ¿No lo sabes? Ay, chamo, creo que metí la pata, vale. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Lucía? Bueno, vale, tarde o temprano te vas a tener que enterar, así que mejor te lo digo ahora. Bueno, habla. ¿Qué pasa con Lucía? No cantes victoria antes de tiempo, Alfonso. Yo no estoy segura que ese viaje sea favorable para nuestros intereses. Pero bueno, ¿por qué lo dudas, mi tira? Si ese hombre se va, nos deja el camino libre en Benintur. ¿O es que acaso tus intereses van más allá de la empresa? No seas ridículo, Alfonso. Mira, y una cosa no voy a soportar, ¿ok? Un hombre con escenitas de celos. No, no, no. Está bien, está bien, está bien, mi tira. No te me pongas bravita. Yo lo único que quiero es mantenerte contenta. Ah, mi especie en extinción, mi tira, mi fiera. ¡Ya, ya! No me llames más ni tigra, ni fiera, ni nada de eso. Porque no tengo ni garra, ni maullo. Caramba, ya, está bueno. ¿Tú no te has dado cuenta que yo puedo ser algo más que una tigra? Tengo sentimientos, soy una mujer, puedo ser inteligente. ¿O es que no te das cuenta? Ah, no, un momentico. Discursitos feministas a esta hora, no. Cuando se te quite el calorón que tienes encima, avísame. Estúpido, ridículo, imbécil. Idiota que se ha creído. Vas a tener que venir a pedirme perdón por tanta estupidez, tanta patanería. Tengo 20 años ejerciendo el cargo de mujer a ratos, a raticos. Pero está bueno ya, mi Nerva. Mi Nerva está bueno ya. Tienes que manejar tu vida. Manejar tu vida de una buena vez. Y tú te acomodas a mí. Lo más importante ahora es María Laura. Tiene que saber que Julio César se va. Ay, Vicky, hermanita, me imaginé que estarías aquí. Es que me quedé tan preocupada con el problemón ese que tuviste con Julio. ¿Por fin te vas de viaje? No. Ahora no puedo irme con él. Pero, ¿y esa bolsa? Yo pensé que tú y Julio... Las cosas entre Julio César y yo cada vez se están haciendo más difíciles. Y la verdad es que no sé qué hacer. Pocas veces te he visto así, Julio César. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te hizo esa mujer? No es ella, tía. El único responsable de lo que me pasa soy yo mismo. Eso es lo que ella te ha hecho creer. Pero es notable que desde que esa mujer entró en tu vida, estás mal. Ya no hay paz en esta casa. Ya no somos la misma familia de antes, Julio César. Es que no te das cuenta. No, por favor, no revuelvas más las cosas, tía. Yo estoy tratando de levantar mi vida de nuevo. Estoy intentando la felicidad al lado de esa mujer porque la quiero. Pero mira lo que has conseguido. Rabia, amargura, dolor. La felicidad que estás buscando, hijo. La felicidad que tú mereces. No la vas a hallar con esa mujer. Yo sé lo que te digo. ¿Y cómo puedes estar tan segura, tía? ¿Acaso tú sentiste esto que yo siento en algún momento? ¿Alguna vez tú te sentiste capaz de dar todo por una persona? Sí, hijo, sí. Y me duele que me lo preguntes. Porque mi vida entera te la dediqué a ti. Todo mi cariño, mi abnegación, fueron para hacer de ti un hombre de bien. Y sobre todo, un hombre feliz. Por eso no puedo soportar ver cómo te haces daño con esa relación. Esa mujer no es la que te conviene, Julio. Hazme caso. Este encargo nos cayó del cielo. Y te van a caer muchos más, Pita. Empieza las fiestas de la parroquia y vas a poder hacerle promoción a tus tortas. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Que con esto que saquemos de aquí, le podremos pagar el fiadito a José María. Ese gallego parece buena persona, ¿verdad? Y Manolo está saliendo con Lucía, ¿no es así? Sí, me encanta ese muchacho para mí. Estaba saliendo. Porque lo que soy yo le voy a pedir cuentas claras a ese tipo. ¿Qué fue, muchacho peleón? ¿Dónde está Lucía? Salió mi amor temprano. ¿Qué pasa, mi amor? Te disgustaste con ella. Mamá, pasa. Que yo mismo voy a poner las reglas en esta casa. Lo único que me preocupa es que tú estés bien, Julio. Y entre tú y esa mujer, definitivamente las cosas no están funcionando. No solo no están funcionando, tía, sino que pueden estar peor. Vicky acaba de tomar una decisión que sinceramente no logro entender. ¿Y tú vas a seguir jugando su juego? Saque a esa mujer de tu vida y ponle punto final a todo esto. No puedo, tía, no puedo. No le permitas que te siga haciendo daño, Julio César. ¡Por Dios, hijo, reacciona! Necesito estar solo. Necesito pensar, tío. A esta mujercita la saco yo pronto de esta casa. Ya la tengo derrotada. ¿Quién te oye te cree? ¿Quién viera tu cuarto como lo tienes de desordenado? Lupita, no se trata de eso. Se trata de orden moral. Mamá, las cosas en esta casa no pueden seguir así. Y yo mismo voy a defender a mis hermanas. Ahorita mismo voy a hablar con el galleguito ese. Un momento, Toñito. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Voy a poner las cosas claras, tío. Manolo va a saber que Lucía no está sola. Ven acá, Toñito. Si no es así, Toñito. Ven acá. ¡Toño! Pero ahora, ¿qué le pasó a mí, muchachos? No era así. Tu Toñito creció, Alma. Pero está peleadísimo con Manolo. Y a mí ese muchacho me encanta, para mi hija me encanta. No, 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 no. Tú no puedes aceptar que Julio César te irrespete de esa forma. Tú tienes tu vida, tienes tus problemas y tienes derecho a no querer decirlo todo, todo el tiempo. Sí. Tal vez tengas razón, María Laura. Pero Julio no lo ve así. Él no cree en mí. Ah, mi amor, pues entonces, Julio César no te quiere. Porque la base del amor es la confianza y el respeto. De verdad, yo que te lo digo. Chica, ¿no será que Julio César se está agarrando de eso para hacer distancia contigo, Vicky? Ay, María Laura. Es que créeme, hay hombres que son así, de verdad, son muy cobardes. Ya, por favor, cállate. Te lo juro que tengo miedo. Yo, Víctora y jueza, tengo miedo de perder al hombre que amo, ¿entiendes? Tengo miedo. Oh, my God. Te lo amarás muchísimo, Vicky, muchísimo. Pero mira, tú no puedes permitir que él se ponga así, porque un hombre que duda de su mujer de esa forma, no merece que lo ame, Cato, lo ame. Y entonces, jefe, nos apuramos, porque si no perdemos el vuelo. Cancelados todos los planes. Ay, no me digas, jefe, que la señora Victoria se echó para atrás a última hora. Pero es que eso es así. Las mujeres, las féminas son así, J.C. Mire, a ellas les encanta que no les ruegue, que no vaya atrás de ellas, que no les ruegue y todo eso. Pero no hay que darse mala vida, J.C., uno tiene que seguir hacia adelante. Además, se lo digo yo que soy un experto en féminas. Felipe, por favor, te voy a agradecer que no te inmiscuyas en esto, porque si no vas a salir perdiendo. ¿De acuerdo? No, tampoco la cosa es así, María Laura. No seas injusta. Julio César ha sido un buen hombre. Y un excelente padre. Y tú, menos que nadie, puede hablarme a mí mal de él. Después que te aceptó en su casa, después que te brindó su apoyo. No, no. Yo creo que te equivocaste tú con Julio César. Pero, mi hijita, lo que yo quiero es que crea en ti. ¿Sí? ¿No te parece que el injusto en este caso es él? Claro que sí, Vicky. Él te quiere obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. No, tampoco es así. Él no puede hacerme eso. Yo tengo el derecho de tomar mis propias decisiones. Y eso él tarde o temprano lo va a tener que entender. ¿Y si no lo entiende nunca? Porque, mira, hay que pensar en lo peor. María Laura, ¿tú crees que pueda llegar a ser así de grave? Depende. Es que yo no sé todavía qué es eso tan grave que tú tienes en secreto. ¿Por qué no te quieres ir de viaje con Julio César? ¿Por qué no te quieres ir con tu marido? ¿Qué pasa, Vicky? Dime tú. ¿Tú estarás enamorada de otro hombre? ¿Es eso? ¿Tú no quieres otro hombre? Discúlpeme, Botasé. Realmente no fue mi intención molestarlo. Yo solamente, con todo respeto, le digo que yo le tengo mucho aprecio. Y quizás me preocupo por cosas que, al menos, bueno. Desde luego, te entiendo. Muchas gracias. Pero estoy cansado de que todos opinen. Como usted ordena, jefe. Aquí el único que tiene derecho a opinar soy yo. Yo opino que... El amor por Vicky ya no existe. Y nuestro matrimonio se terminó. Bueno, jefe. Entonces, usted me dirá si guardo el carro... Haz lo que tú quieras, Felipe. Lo que tú quieras. Quiero estar solo. No quiero hablar con nadie. Por mi favor. Por mi no existe otro hombre que no sea Julio César Guerrero, Laura. Dime tú, ¿cómo voy a estar yo enamorada de otro hombre? ¿Y entonces? ¿Cuál es el misterio? No puedo decir nada, María Laura. Prometí que no diría nada. Es mamá. Chica, no me tengas en esta angustia. Dime. No puedo decir nada. ¿No entiendes que prometí no decir nada? Aparte, no es mamá. Y mira, tú ten mucho cuidado con decirle algo a ella, Laura. Más o menos que nadie pueda enterarse de esto. Ah, entonces es de la familia porque por ahí viene. Dime, chica, dime, Vicky. Por favor, no me dejes con esta curiosidad. Ay, Dios mío, pero esta niña está prendida en febre. Ay, Dios mío. Amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, Lucía? No, Manolo, no. No, Manolo, no puede ser. Tú no lo puedes saber, Manolo, no. No, Manolo, no. Tranquila, 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 Lucía. Aquí no está, no, Manolo, tranquila. No, 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 no. No, 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 no te preocupes. Ay, sucia, pa' ver si te pierdes, tranquila. Ay, no, 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 no. Caramba, no puedo seguir esperándola. Ojalá venga con Manolo porque realmente esa muchacha me tiene preocupado. ¡Eh, Pacura! ¿No quiere que lo ayude? No, gracias, muchacho. Todavía no estoy tan viejo y solamente voy a la parroquia. ¿Qué? ¿Lucía no vino contigo? No, no, y precisamente venía a buscarla porque yo fui para la academia, pero como no la conseguí, imaginé que ya había llegado a su casa. Aquí todo el mundo la está esperando. ¿Dónde se habrá metido esa muchacha? Mire, la verdad es que no sé, cura, pero yo la vi montarse con Coco y con la hermana, con Vicky. Pero no pude hacer nada, no la pude alcanzar. Caramba, hubieras empezado por ahí, muchacho. De manera que anda con ellas, qué alivio. Realmente me quitas un gran peso de encima. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así tan preocupado, cura? ¿Sucede algo malo? Sí, hay problemas graves, muchacho. Y estoy realmente preocupada. Ah, no, Vicky, chica, no me puedes dejar con esta angustia. Mira, si se trata de alguien de la familia, yo también tengo derecho a saberlo. María Laura, entiende. Por Dios, entiéndelo. Ella me pidió que no le dijera nada a nadie. Ah, ella. Bueno, por lo menos vamos bien, hermanita. Ya sé que es un ella. Y bueno, si no es mamá, ni modo. Tendrá que ser Lucía. ¿Qué pasó? Ni modo. Está bien, es ella. Es Lucía. ¿Qué le pasó a Lucía? María Laura, tómate las cosas con calma. Lucía tuvo un encontronazo muy desagradable con unos malandros del barrio. No sabemos qué tan grave fue la cosa. Ahora me entiendes. Ahora me entiendes porque yo tengo que estar al lado de Lucía. Ahora entiendes que Lucía me necesite y que yo no puedo abandonarla en este momento. ¿Entiendes? Mira. Chica, ¿y tú crees que haya sucedido lo peor? No lo sé, María Laura. De verdad, que Dios quiera que no. Pero nosotras tenemos que hacer todo lo posible para evitar que mamá se entere de esto. Porque sería terrible. Sería terrible para mamá. Ay, Dios mío, qué angustia. Esta niña delirada, me he prendido en fiel. Pero quédate quieta, Lucía. Yo quisiera hacer algo para ayudarte, bailarina, pero es que yo no... Mira, la socia. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Socia? Sí, mira, Lucía sigue muy mal. Yo la veo muy mal. Chama, yo te voy a decir una cosa. Nosotros debimos haber estudiado enfermería. No, lo que estudiamos... Mira, Coco, este no es momento para bromas. Tú tranquila, que todo va a pasar. Bueno, está bien, está bien. Sí, sí, será como tú digas. ¿Cuándo vienes? ¿En cuánto tiempo llegas? Voy saliendo para allá. Ay, Dios mío, por qué angustia. Bueno, Daniel es médico, ya él sabe. Y dice que con reposo ella se tiene que mejorar. Pero es que yo no la veo mejoría, cada vez está peor. Y sigue prendida en fiebre. Yo ya... Ay, Dios mío, qué angustia. A ver, qué pasa. Tres, dos, seis. Aló, aló. Sí, por favor, con el doctor Daniel Urbaneja. ¿Cómo que no está? Bueno, dígale que lo llamó con gopalacios. Y que es urgente que se reporte. Sí, hasta luego. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Esto no puede seguir así. Bueno, mejor terminarlo todo de una buena vez. Arreglarlo todo y cuanto antes. Sin la menor pérdida de tiempo. Con el doctor Gómez, por favor. Ah, eres tú. Es Julio César. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva un divorcio? Claro que soy yo. Claro que soy yo que se divorcia. Pero yo quiero un divorcio supersónico. Ya va, ya va, ya va. Mire, yo quiero iniciar los trámites de inmediato. Sí, así es. Me divorcio de Victoria Santa Cruz. Bueno, Laura, ya. Me voy para casa de Coco. Lucía está ahí, ¿verdad? Ay, Lucía. Ay, ya dímelo, Vicky. Ya no me lo puedes seguir negando. Bueno, está bien, Laura. Lucía está en casa de Coco. Pero nadie debe enterarse de esto. Es un trato. Mira que Lucía no quiere que nadie se entere. La orden es callar, Laura. Yo voy contigo. Ay, chica. Mira, no. Es mejor que no. Pero, ¿por qué no, Vicky? Lucía también es mi hermana. Tú te puedes ir con tu marido tranquilamente y yo cuido de ella. Pero es que tú no entiendes que yo no puedo dejar sola a Lucía. Pero es que no la vas a dejar sola. La vas a dejar conmigo. Vicky, chica, por un momento deja de sacrificarte por todos nosotros. Esta vez déjame hacer las cosas a mi manera. Vete con tu marido que yo cuido a Lucía. Es que no sé, Laura. Realmente no sé si deba hacerlo. Claro que sí, Vicky. Tú tienes que estar con tu marido. Tienes que salvar tu matrimonio. Y yo por nada del mundo voy a permitir que tu relación siga deteriorándose. Ay, Dios mío. Definitivamente esta niña no mejora para nada. Yo, como de lugar, yo tengo que hablar con Daniel. Yo tengo que conseguirlo. Él tiene que hacer algo. Dios mío. Ya yo no aguanto estos nervios. Ay, Lucía, mejor a este chica. Hijo, contesta. ¿Cómo que tampoco está en su casa? No, Daniel, pero ¿y dónde estás metido tú? Y esa sorpresota pasa adelante. Bueno, sorpresa la mía encontrar esta casa tan tranquila. ¿Estás sola? Sí. Como todas las madres, cuando los hijos crecen y se van del hogar. Siéntate. Gracias. Uno se queda sola. Pero bueno, tengo a Pita, que es mi compañera. Cuando estamos nostálgicas, hablamos del pasado, que... que fue mucho mejor que este presente. Bueno, ¿y esa sorpresa? Bueno, pasaba casualmente por aquí y me decidí a saludar. Se le agradece mucho, doctor Urbaneja. ¿Y a qué se debe esa distancia en el trato? ¿Cuál distancia? ¿Usted no es el doctor Urbaneja? Sí. ¿Y entonces? Bueno, le voy a traer un cafecito, ¿sí? Permiso. Gracias, Alma. Gracias. No te preocupes. Evidentemente, Alma no sabe nada de lo que está pasando con Lucía. Vicky le ocultó la verdad. Pero, ¿dónde tendrá escondida a Lucía? Hablo con la casa de Julio César Guerrero. Sí. ¿Esta es la familia Guerrero que se le ofrece? Es la señora Rosaura. No, 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 no. Es una mucama quien habla. Es el padre Pancho. Por favor, ¿pudiera hablar con mi sobrina Vicky? Lo siento mucho, pero ella no está. ¿Qué contrariedad? ¿Y no podría decirme dónde localizarla? No, señor. Ella no está en la casa. Y yo no tengo esa información. pero ¿dónde se habrá metido esa muchacha? Yo quiero verla y ver a Lucía. por favor, jefe, yo quiero saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Qué hay? ¿Todo listo? Todo listo. Ah, bien, bueno, bueno. ¿Cuántos días vas a temanarita? Nada de eso. Esa petición fue denegada. ¿Cómo va a ser, chico? Sí. Pero yo, 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 la luna de miel se transformó en una luna de sal. Pero bueno, vale, todo como que quiere salirte al revés, ¿no? Lo que está listo es el divorcio. Ya va, ¿de qué me estás hablando? Tú eres Julio César, el que estaba tan ilusionado. Sí, tú sabes que la gente vive de ilusiones y puede morir de desengaños. Parece una ranchera, ¿no? Bueno, mira, discúlpame, pero quiero estar solo y drogo. Gracias, Mari. De verdad que eres una hermana, una hermana de verdad. Y, y bueno, me siento muy orgullosa de que seas así, tan, tan comprensiva, realmente tan maravillosa. Ay, nada de eso, hermanita. La gente recoge lo que siembra y tú siempre has sembrado cosas buenas. Ahora me tocó a mí hacer algo por ti, así que, chica, vete tranquila, Margarita. Pero es que no sé, Laura, de verdad, que no sé. Ay, claro que sí. Chica, si lo que te preocupa es no saber nada de lo que está ocurriendo, tranquila, que yo te llamo, mira, todos los días, si tú quieras, y te informo tal cual como van las cosas. ¿De verdad? ¿Sabes una cosa? Que me emociona, me emociona de verdad saber que cuento contigo y sobre todo me alegra saber que he recuperado tu cariño y me enorgullece saber que eres así de hermosa. Pero yo no me puedo ir, Laura. yo no puedo dejar sola a Lucía. Y hay que ver que la gente se equivoca porque mucha gente piensa que tú eres egoísta y a mí me enorgullece saber y descubrir porque te estoy descubriendo que eres más generosa de lo que muchos piensan y la verdad que el día de hoy y este gesto no lo voy a olvidar nunca. gracias. Me voy. Pero tranquila. Claro que no lo vas a olvidar nunca, Vicky. Claro que no. Vete, chica. Vete a ser de buena samaritana y déjame a mí a Julio César que yo lo atrapo. Algo me le pasa a mi muchacho. Tiene rato ahí sentado con la mirada perdida y sin moverse. Yo voy a hablar con él. Juan Lulo, hijo, ¿qué te pasa? Que tienes una morriña que parece que está coquelado. No me pasa nada, viejo. Si no te conociera te creía. Basta que uno le pregunta a alguien qué le pasa. Que le diga que nada para que uno sepa qué le está pasando. Está bien. Te acepto que no te pasa nada. A ver. Tranquilo, papá. Mira, todo está bien. Ajá. Y hablando de cosas que están bien, ¿qué hay con la Lucía? Hace días que no viene por acá. No lo sé, viejo. No he venido por aquí y tampoco he ido para la academia. Mira, viejo, yo me estoy comenzando a preocupar. Es muy extraño todo. Está así como como perdida. Bueno, a los ojos se le consiguen la madriguera y en el caso de Lucía es su casa. Ah, eso es, viejo. Voy a ir a buscarla en la calle, papá. Acá. Este hijo mío está rete enamorado de esa niña. No puede pasar un día si no vea la Lucía. Y yo me alegro, me alegro, porque ¿dónde mi muchacho va a encontrar una rapaciña así tan, tan buena, tan decente y además tan bella? ¿Aló? Ah, eres tú. Laura, hija, qué bueno que contestas tú misma. No me digas hija, por favor. Mi nombre es María Laura Andrés, a mucho gusto, señora. Además, este no es momento para hablar, llame después. Hija, por favor, no tranques que es importante lo que tengo que decirte. ¿Qué? Hija, mira, Julio César Guerrero hizo reservaciones para irse con su esposa para Margarita. Tenemos que impedir ese viaje. Llegas tarde con la noticia, mi nervita. Resulta que ya yo me encargué de ese asunto. Julio César y Vicky no se van para ninguna parte, chica. Él se va a quedar aquí, cerquita de mí, cerca de su futura esposa. Voy, ya voy, ya voy. Ay, con fin, esa debe ser Daniel. Hola, Antártida. Hoy estás de suerte y vengo dispuesto a derretir todo el hielo que te rodea, incluyendo tus zonas adyacentes. ¿Tú te volviste loco? O sea, más. Bueno, quizás, quizás tú tengas razón, pero por eso es que estoy dispuesto a secuestrarte y llevarte al paraíso. ¿Sí? Sí, es que no tengo ninguna musa que me inspire. Ah, claro, claro, entiendo. Como te diste cuenta que Vicky no era para ti, entonces vienes a buscar el segundo plato. Ay, mi amor, pues te equivocaste conmigo porque no lo soy y mucho menos para un pintor de pacotillas como tú. Así que coge tus pinceles y te pintas de colores porque por aquí no te quiero ver. Además, estoy esperando a mi socia y no quiero y no quiero que te encuentres aquí. Celos, celos. Patrimonio de los seres inferiores. Mira, Coco, aunque esa sea tu condición, yo no estoy dispuesto a retirarme y quiero compartir contigo mi presencia. Pues yo no, así que te agradezco que te vayas inmediato. Coco, Coco, no quiero. No quiero que se enteren, Coco. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa es la voz de una mujer. Vete, sí, por favor. Ay, Coco, ¿qué es lo que tú estás ocultando? Yo no estoy ocultando nada, chico, no es problema tuyo. Vete ya. ¿Querrás decir que me quede? Porque yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí en tu casa. Miradme el favor y... No, no, no. Es lo que tú estás ocultando. Ey, tú no... Pero, chico, tú sí eres pasado. ¡Ulice Román! ¿Te vas? Sí, Rosaura. Me voy. ¿Y por qué no aprovechas esta salida para que te vayas definitivamente? Vete de esta casa y de nuestras vidas de una buena vez. Vete y no regreses nunca más, callejera, porque eso es lo que eres, una mujer de la calle. Irme y privarme de sus insultos y del placer de escuchar sus intrigas. No, Rosaura. Vete de esta casa y deja a Julio y deja a Julio estar en paz. Te odio, Victoria. Te odio. No vuelva a tocar nunca más, Rosana. Y tráguese su veneno a ver si se indignan de una vez por tu casa. Adiós, Vicky. Algún día comprenderás que no tenías razón, Julio César. Adiós. Adiós para siempre, Huracán Victoria. No. Para siempre no. Nos volveremos a ver, Julio. Entonces... Entonces nada. Tú y yo no nos vamos a volver a ver ni en esta casa ni en esta vida. Nunca más. Yo te enviaré un cheque con Felipe mientras solucionan los abogados lo del divorcio. Tú siempre todo lo quieres arreglar con dinero. Y mis sentimientos, chico. Dime, mis sentimientos no valen, Julio César. Epa. Manolo. ¿Qué más, coñita? Precisamente iba para tu casa, chamo. Antes tú y yo teníamos que hablar. Pero bueno, ¿qué pasa, chamo? ¿Y esa seriedad? Serio lo que tenemos que hablar es algo que tú tienes que decirme de hombre a hombre. ¿Cómo? De hombre a hombre. Pero bueno, ¿qué está pasando? Se trata de mi hermana Lucía, pana. De ella tú no te burlas, Manolo. Pero ni tú ni nadie. Lucía no es ninguna cualquiera. Y si abusaste de ella, ahora mismo me vas a responder. Porque si no, te mato, Manolo. Te mato, pana. ¿Está bien? Entonces no se hable más del asunto, Julio César. Si así tú lo decidiste, es porque yo a ti nunca te importé. O mejor dicho, te importé muy poco. Adiós. Adiós, Vicky. Está bien, Julio. ¿Cómo es eso que me vas a matar? Mira, pana, de mi familia no se burla nadie. Y mucho menos de mi hermana Lucía. Ay, dime, ¿qué le hice yo a tu hermana Lucía? ¡Le deja hacerte la vida, pana! ¿Qué le hice yo a tu hermana? No, Julio César, no lo hagas. Ay, me dejo de aquí. Sáqueme pronto de esta calle, pero por favor, hágalo ya. Vicky. Adiós, Vicky. No puede ser que Julio César aún la quiera. Él no puede amarla de esa manera, ¿no? Mira, pero esa niña... ¿Y entonces, J.C.? El huracán Victoria, nuevamente. Tienes razón, Felipe. Pero esta vez, ese huracán arrasó con todo. A su paso por esta isla, bueno, dejó una víctima fatal. Viste que está aquí, está muerto. Vamos, Julio César, no te rindas que vi que apenas te dio un leve rasguño. Ánimo que todo lo malo está por pasar. Ella se fue como tenía que hacerlo y te dejó libre para mí. La buena de mi hermana acaba de abrirte las puertas para que conozcas el verdadero amor. Yo sí te voy a querer como mereces, hasta volverte loco de amor por mí. Como que me llamo María Laura Anduesa, que sí lo voy a hacer. Pero, J.C., ¿cómo es eso de que un muerto? Yo nunca he visto un muerto que respire, así como está respirando usted. Y si es por eso, bueno, hacemos una terapia de oxígeno y abre la boca y traga bastante aire. O, de lo contrario, hacemos una terapia etílica. Dícese aquella terapia que es abrir la boca y tomar bastante escocés. A mí de esto no me salva ni siquiera un regimiento de escoceses. Pues, J.C., quisiera decirle algo. Si quieres, la noche libre la tienes. ¿Con quién la vas a ocupar? ¿Con Amarilis? ¿Con Amparo? ¿O otra? De verdad que tú eres especial y como que tienes razón. Las tienes a todas, estás con todas y no estás con todas. Creo que esa es la mejor forma, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a esa muchacha, Coco? Por favor, cuéntamelo todo. ¿Pero qué te has creído tú? ¿Tú crees que tú tienes derecho a meterte aquí en mi casa, en mi cuarto, a preguntar por la gente que está aquí, qué es lo que está pasando con mi vida y qué no? ¿Tú cómo que estás loco, de verdad? No. No, Coco, no estoy loco. Pero quiero saber qué fue lo que le pasó. Mira, vete. Últimamente, vete. Porque yo no tengo por qué estar dando tu explicaciones a ti de nada, ni en mi casa, ni de nada. Pues yo no me voy a ir. ¿Y tú sabes por qué? Porque desde el día que hicimos ese papel de detectives, tú y yo, nació en mí una nueva vocación. Ulises Romano, por favor, vete. Coco, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué pasa? Mira cómo estás de nerviosa. Estás fría, te estás temblando. Ay, bueno, sí. Ay, sí, chicos, si me pasa, me pasa algo. ¿Qué quieres que diga? Si me está pasando algo. Porque yo no sé, yo no sé qué hacer con esa muchacha, conocía yo. Ay, si por lo menos yo tuviera el carácter de mi socia, yo no sé, pero en qué no sé qué hacer. Ya, 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 Coco, ya, 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 tranquilízate. Ay, qué tonta, me puse a llorar. Mejor me sueltas, pana, y te callas porque no sabes lo que estás diciendo. Mira, para mí, no me mandes a callar. Bueno, yo lo que quiero, pana, es que te tranquilices, cálmate, ¿sí? Y después me dices qué es lo que está pasando conmigo. ¿Qué? ¿Ahora te vas a hacer desentendido? Mira, viejo, yo tengo aquí mi gente del barrio que me informa y a mí me respeta y lo mismo deberías hacer tú con Lucía, chico, porque el que se meta con Lucía no va a poder disfrutar de su obra porque para eso ella me tiene a mí. Ajá, ¿y quién te hizo ese comentario? Quien me lo haya dicho no es asunto tuyo, chico. Sí, es asunto mío porque yo amo a Lucía. Yo la quiero, Toñito, ¿viste? Yo lo que quiero es que ella, pana, algún día llegara a casarse conmigo. ¿Casarte? Sí. ¿Qué tiene de malo que se case conmigo? Bueno, pana, ahora te vas a aprovechar por adelantado. Mira, párame eso ahí, ¿sí cómo es la cosa? Bueno, pana, Lucía está embarazada.